Robertico Salcedo confirma su reconciliación con su mujer. Vamos a ver un par de fotos de la celebración del cumpleaños de Josefina Peña Dumé. ¡Qué bella! Donde se vieron bastante cariñosos. Se dice Isaura o ahí, chaval. Fue una fiesta de karaoke y era más que todo de mujeres, pero Robertico de O. Papi tenía que estar ahí. Claro. Mira, papi tenía que estar ahí porque es que va a pagar todo. Exacto. Le fue a pagar y aprovecho y di un beso. Joana se mantiene muy bien. A pesar de tres hijas. Cierto. Seguida. Es muy linda. Se mantiene muy bien. Y es bastante trabajadora. Sí. Ajá, es trabajadora. Y es querida por la familia. En el mensaje de felicitación que él le colocó una foto aburrida, que estas son las chéveres. Le colocó que ella es el sostén de su familia. Y mejor ciudadana. Y mejor ciudadana. O sea que hay como un punto ahí candidateable. Pero me gusta mi vida. A mí te serás persona. Me gusta el apoyo, mi amor, de Robertico para su esposa el día de su cumpleaños. Mi amor, en este tipo de análisis es que cuando sale muy acaramelado es porque la cosa no está bien. No, no, no. Al contrario. Al contrario. En el caso de Robertico es como es. Ahora, me dice que hay una por allá dándose cacazo. Guarda el pono. No, no, no. Guarda el pono. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está dando cacazo? Guarda el pono. Ah, después. Se está mudando en este momento. Alejandro lo despacharon ya. ¿Cómo? Robertico lo despachó en la parte de la acusación. ¿Cómo? Vamos a pasar porque de esto no podemos hablar. No. No. No.